Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin mirar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesa nos marchamos, ni me obligas, ni te obligo, y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Hemos hecho un compromiso, un compromiso, un compromiso. Sin promesas nos marchamos, sin promesas nos marchamos. Un compromiso, tú eres vela yo soy viento, un compromiso. Un compromiso, tú eres guay, si 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 eres Gracias por ver el video